Conexión completa Escondite Dos problemas que me empujan contra un muro Dos problemas que me empujan contra un muro Esto es conexión completa en un tono más oscuro Los problemas que me empujan contra un muro Empiezan a emparejarse como el galgo y el panduro Por las noches teorizo parecido a Epicuro Más dolores que placeres como base de este mundo Ha costado encontrar ritmos que purifiquen las almas Y ahora tengo una ansiedad que podría llenar mis arcas Los consejos que me dan tampoco son prioridad Si lo dejo de pensar, la mente castiga más Pero no el doble, la psique aprieta El cuerpo corre, soporto el frío Pero no sé hasta dónde se transforma el crío De camino pa' ser hombre se acumulan líos Desde el punto de vista del pobre De la procesión hice ruina mis momentos Y en lugar de carpe diem escribo morí me mento La felicidad solo camufla el adentro Y hasta el que me conoce sabe que ni yo me miento La zozobra cobra vida en todos mis documentos Y sobre esta vida mía Pedro edificó su templo Ahora esta oscuridad que desde que yo recuerdo Me invade como el humo de locales que frecuento Dentro de mi variedad no se aprecia evolución Porque paso de estar mal a pasar a estar peor Cuando estoy en lo peor empiezo a recitar más Cuando no me escucho yo salen cosas pa'l canal Basta de dificultad que la vida es muy bonita Por eso escribiendo así he borrado muchas líneas A condición de que entendiendo todas estas pistas Comprenda que lo que quiero son más ratos que visitas Salma en pena de ruido y preso del buen pasado Llorar no siempre implica unos ojitos mojados El agua siempre agua en cualquiera de su estado Y el líquido con vapor me ha dejado congelado Los problemas que me empujan contra el muro Empezaron mareando cuando me dieron por culo Colico mi serere en este paciente mudo El día que me abran llenaré de mierda el mundo La ventana a lo profundo me cuesta contaros más Porque la vela se apaga a pesar de quedar gas Ya reconocéis mi ruina preguntando cómo estás A sabiendas del dolor que haces solo al preguntar